Dices que llevas un tiempo dándole vueltas y no encuentras motivos para continuar No sabes si yo soy el mismo o he cambiado Y la cuestión es que te vas Te perdí y no supe ver tu necesidad Tus ganas de huir, de echar a volar La vida es así y así te perdí Te perdí y no supe ver tu necesidad Tus ganas de huir, de echar a volar La vida es así y así te perdí No te quedan excusas a las que agarrarte O antes serás suficiente conmigo Podemos ser amigos, es tu última oferta Son las migajas de tu amor Te perdí y no supe ver tu necesidad Tus ganas de huir, de echar a volar La vida es así y así te perdí Te perdí y no supe ver tu necesidad Tus ganas de huir, de echar a volar La vida es así y así te perdí Te perdí y no supe ver tu necesidad Tus ganas de huir, de echar a volar Tus ganas de huir, de echar a volar La vida es así y así te perdí Te perdí y no supe ver tu necesidad Te perdí Te perdí Te perdí